en este vídeo te explico cómo puedes solicitar una tarjeta de crédito del bcp o también conocido como el banco de crédito del perú pero qué es una tarjeta de crédito es un medio de pago que te permite realizar compras sin tener que pagar de inmediato al utilizar una tarjeta de crédito el bcp te otorga un límite de crédito que es el monto máximo que puedes gastar existen varios tipos de tarjeta de crédito como son las tarjetas visa y las american express te dejo estas páginas web en donde te explican a detalle los beneficios que tiene cada una de ellas además de un comparador de tarjetas en donde podrás ver las diferencias más fácilmente recuerda que los requisitos para sacar una tarjeta de crédito son tres ser mayor de 18 años tener ingresos mensuales que sustenten tu capacidad de pago y no estar reportado como moroso en infocorp si cumples con estos requisitos puedes acceder a esta página web y dar clic en el botón que dice obténla aquí se abrirá una nueva ventana en donde debes de ingresar tu número de dni y el código captcha que aparece debajo después da clic en el botón que dice continuar ahora deberás de elegir tu tarjeta de crédito bcp luego seleccionar en donde deseas recoger tu tarjeta de crédito y por último tendrás que confirmar tus datos y aceptar el contrato los enlaces a estas páginas web se encuentran en la descripción del vídeo